¡Ablio el origen! 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 ¡Qué ganas de matar a nene chiquitito! ¡La concha de mi abuelo! Hola gétirito, ¿cómo están? Soy Yoshi Ultimate y estamos aquí en un nuevo video para este canal. Bueno, dejemos de hacer por ahora. Vamos a reaccionar ahora a lo que importa. Vamos a reaccionar a Illuminatus. ya vamos a reaccionar a este que de top comics narra todo el inuberso así que vamos a ver este antes de ver la parte 2 que va a subir de 2 versus Thanos que todavía no lo subió pero tengo una recopilación de todos sus de sus pus o algo así es de lo que entendí así que sin más preámbulos vamos a reaccionar el vídeo y va si quizá tú sabes todos los datos de iluminados pero con tantas pendejadas si quizá tú sabes todos los datos de iluminados pero con tantas pendejadas y pus hispanos para muchos es fácil perderse si quieres refrescar tu memoria o quieres refrescar tu culo todo lo que necesitas saber antes de ver porno gay y también antes de ver los versus todo lo que necesitas saber antes de ver porno gay y también antes de ver los versus Thanos parte 2 la historia empieza con jordi darte ataque y la destrucción de jostin gil jordi utiliza sus conocimientos en manualidades para hacer una bomba y destruir a jostin gil el mundo ha perdido su potencia y mientras tanto mister maker es un asesino porque no tiene otro hombre es un asesino y es responsable del ataque del 11 de septiembre mister maker está desesperado por encontrar jovencitas pero antes de que mister maker acabe con la niña jordi aparece tratando de protegerla tranquilo deba ir a la chica o si no te explotaré sin embargo eso no detiene a mister maker de romperle el otro destruyendo su helicóptero jordi queda indefenso y mister maker le saca la pistola sin embargo jordi es rescatado por fuera de tu morro sin embargo jordi es rescatado por fuera de tu morro la escena no tenía guion los actores simplemente improvisaron mucho de lo que ocurre que mierda luego de la intervención de fuera de hace su primera aparición los hermanos lesbianos josh pasando un día con su hermano drake campana tiene un accidente provocado por un lanza pijas josh sufre una herida grave que le deja un daño severo en el culo jajaja que chistoso soy josh sufre una herida grave en el pie y tiene que ir al hospital hasta ahí todo bien pero cuando el doctor están excitantes el doctor house queda apresado en la cárcel y para su sorpresa se encontrará con el chavo del ocho josh también había quedado varado en prisión por cogerse a la hija de román pues sin querer que mierda en el put de las pijas de guadalupe descubrimos que el chavo en realidad no es un chavo sino un tipo que tiene casi 30 años llamado junio Eugenio entonces esto ocurre el oscuro y malévolo terrorista llamado Luisito comunica busca el poder para controlar el mundo y de hecho Luisis logra controlar Rihwanda la nación ubicada en áfrica que tecnológicamente es una de las más avanzadas pero da atención a la historia y se vuelve su nuevo regidora sin embargo termina con unas bombas en las bolas que lo hacen explotar en pedazos lo cual es una alegoria de salir del closet después vemos a Luisito comunica con un nuevo traje y años este es el del sin hueso mucho más parecido a su nuevo aspecto de los cópics mucho más parecido a su nuevo aspecto de los cópics me cae los cópics Nigan también conocido como niña es un hueso niña y es uno de los mejores personajes del universo de Inoluminatus sin embargo no puedo decirte más ya que el gencho Illuminatus no ha sacado la tercera parte de The Walking Dead puta mierda Walking Dead el siguiente personaje del que hablaremos se llama Goku el cual era un Saiyajin que perdió su planeta a causa de un extraterrestre transexual el único que le quedaba era su pequeño Goten el cual moriría lentamente por culpa de un dios llamado Mamacita lo último que le quedaba eran unos tacos sin embargo Goku negro se los robó Goku quedó desesperanzado entonces se transformó en Super Saiyajin fase 69 y asesinó al ser sin piedad Goku viajaría por el universo madreando a cualquier dios que se le cruzara en el camino esto llamaría la atención de Bills el dios de la anorexia Bills es muy conocido por sus frases y expresiones chuscas que se vuelven icónicas como silencio soquete o para los chavos cállate soquete luego los guerreros ZZZ tendrían una batalla épica en el torneo de los universos pero ese es otro tema tema de O jajaja étique Buenas hijas y bienvenidos a xVivv.com ja JL es el estafador que mas dinero ha reunido y es interpretado por Alex Sintiq muy recordado por su papel de la borde de Toy Story II lo que hace que JL paint muy recordado por su papel de la borde de Toy Story II Lo que hace que JL sea un alien, y no tanto un cerdo, es que tiene superpoderes. Puede comunicarse con cualquier cerdo en el mundo, e incluso en la galaxia. Es uno de los estafadores más brillantes de todo el planeta. Además, puede plantar marihuana, y también puede proyectarse astralmente. Siguen su puta madre. Thanos es un ladrón repulsivo que le roba a su propia madre, y es desinteresado con su hija, Hidkos. Un día de trabajo, Thanos se encuentra con la gema racista. Y sí, las gemas racistas son otro tema muy importante dentro de los pubs, ya que son lo que Thanos quería usar para empeñar la mitad del universo. Thanos consigue la gema, y provoca la muerte de Chumlee, que más tarde es revivida utilizando los testículos del dragón. Poco después, las líneas temporales se complican un poco. En la línea argumental base, Thanos es derrotado por los Vengadores, como vimos en la película Avengers Endgame. Sin embargo, en el futuro, Thanos consigue una máquina del tiempo para vengarse de los Vengadores, y los mata a todos a la verga. Pero esto termina provocando que el Thanos del pasado se convirtiera en polvo. Thanos del futuro obtiene el Guante del Infinito, y logra aparentemente escapar en el Thanos Coptero. Un vehículo de los cómics, el cual seguramente Thanos se siente bastante apendejado. Ok, ya llegamos amigos, a partir de aquí, pura mariconería. Pils decide que él quiere matar a Thanos, y se aprovecha que Thanos está sin el Guante en la Tierra, para tomar el reino, y mandar a un ser perturbador, conocido como Dross, quien es un personaje patético, y en cierta medida del Snave, para aniquilar a Thanos. Este, a pesar de no tener poderes, decide enfrentar al enemigo, por lo que termina engañando a Thanos, y le roba el Guantelete del Infinito, como lo podemos ver en la saga de los Soquetes. Pero, ¿quién es este ser al que le apodan Drossito el Perturbadorcito? ¿Y cuál es su misterioso origen? Dross es un maquiavélico estratega, que puede romperte los huevos con la nalga a él mismo. Es un villano medio trolazo, que da tientes ligeros de ser un personaje LGTB. Es una inclusión forzada, además de que tiene momentillos donde... El personaje LGTB es una inclusión forzada, además de que tiene momentillos donde podemos verle el culo, que es más lamentable que una mamada de pito de tu abuelita. No tiene ni de cerca el crisma que tuvo en los cómics, y además... Hola, Bobo, que es un placer divertido, degenerado, sucio, zofílico, muy paciente. Está haciendo videos a mí. La puta madre. Ah, bueno, ¿qué chico? Oye, recontrolos. ¿Cuál cadajos? Saludos a todos los miembros del canal, y un saludo especial a SpartanMike202, que me encontrarás de Enderman, Plasermim y Midoriya. Gracias por hacer esta mierda posible. ¿Qué ya termina? Vale. Habrá pines mojados muy pronto. Ok. Bueno. Muy random, como siempre, Illuminatus. Ok, gente. Espero que te haya gustado la reacción de hoy. Si es así, ahora me gusta. Compartir el video, por suscribirte al canal, para más videos de reacciones como este. Y bueno, deja el video original abajo en la descripción. Y por ahora, soy Ose Ultimate, nos vemos. Bye, chaval. Adiós. Bye, bye.